¿Qué es la intervención de Alberto Bernal? Que Gustavo Petro está de presidente, es decir, si usted tenía 100 pesos en la bolsa de valores, hoy tiene 79, cuando en las bolsas de valores de los Estados Unidos, que supuestamente son tan riesgosas según Petro, han ganado 10, la diferencia es de 31, quiere arruinarlos, quiere arruinar a todos los jubilados de Colombia, cuidado con eso, porque a ese hombre su desesperación no le queda lejos nada. ¿Quiere el dinero? Porque recuerde usted, ya lo había anunciado, es el mismo proceso primero de la Argentina, donde con la excusa es que son exactamente iguales, doctor Fernando. Con la excusa de una crisis económica mundial, traen el portafolio e evitan esos negocios internacionales que hay con los ahorros de los pensionados y que producen los rendimientos para traerlos al país. En el caso de Gustavo Petro, él ha insistido en la necesidad de que un porcentaje de esas ganancias de los ahorradores colombianos, de la plata de su pensión, que es plata del colombiano, no de Gustavo Petro, ni de su gobierno, termine en los bolsillos de personas que no lograron una pensión de jubilación. Eso lo ha dicho hasta el cansancio y ahora, con base en lo que él ha llamado la crisis mundial y la crisis de los bancos en los Estados Unidos, dice él, hay que traer el dinero para poderlo invertir en Colombia. De hecho, salió su ministra, su ministra no, senadora del Pacto Histórico de la Comisión Tercera, a decir, doña Clara López, a decir, tiene razón, hay que traer la plata, esos miles de millones de pesos que hay ayer en Estados Unidos, traer la Colombia, para invertirla en este país y darle más empleo a la gente y darle liquidez y mejorar la economía colombiana. Lo que pasa es que en Colombia, doctor Fernando, reporta la segunda moneda con mayor devaluación en América Latina, entonces no creo que sea una buena idea traer a un país tanto dinero donde no hay estabilidad económica porque lo ha aprobado. Las decisiones de Gustavo Petro han sido terriblemente arrevesadas para el interés de los inversionistas. Si no estaríamos llenos de inversionistas y el dólar no estaría seguramente donde está. La segunda devaluación porque le gana solamente la Argentina, que es especialista en maxidevaluaciones. En fin, ese es el tema, pues. Cuidado con las pensiones de jubilación. Es el patrimonio de 18 millones de colombianos o de familias colombianas, porque, pues, nadie tiene su pensión de jubilación para él solo, sino para su familia. Son 18 millones de familias colombianas. Hágame el favor. Bueno. Presidente Petro, jugar con el ahorro de los pensionados es inhumano y por eso yo le pido cordura en sus declaraciones de Twitter. Es claro que hay un banco en crisis en los Estados Unidos y seguramente ese gobierno intervendrá prontamente para evitarlo. En estos momentos solicitarle a los fondos de pensiones colombianos, a los privados, desinvertir la plata de los ahorradores es una gran equivocación. No estará usted ambientando la reforma pensional como lo hizo con la de salud, señalando que todo está en crisis, que todo es un caos. No, señor. Eso no se lo vamos a permitir ni a tolerar. Sea responsable, presidente.